... Muy buenas tardes a todos, le damos la bienvenida. En minutos nada más va a comenzar el día 2 de esta quinta fecha del circuito argentino de póker. Estamos esperando a los 271 jugadores que han quedado vivos de las 772 inscripciones que estuvo esta fecha aquí en City Center en Rosario. El primer premio se va a llevar más de un millón de pesos, un millón tres mil pesos para el ganador. 70 jugadores ingresan en cobro y en el día de hoy, aparte del día 2 de este evento principal, jugaremos el torneo Bounty a las 5 de la tarde y a las 22 el High Roller 15K. Acá el día 1 del High Roller, con lo cual continuamos con esta fiesta del póker en el Día de los Clásicos, el clásico del póker aquí en City Center en Rosario. Los esperamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!